Gracias en estudio, teleauditorio de HCH Televisión Digital, un mega evento importantísimo para la educación de Islas de la Bahía. Alcalde Ron Manal, hoy oficialmente entrega de 5.500 computadoras al alumnado público, alcalde. Muy buenos días, buenos días a toda la audiencia. Gracias, primero que nada quiero darle gracias a Dios por ponerme en una posición de poder apoyar al pueblo de Roatán de esta manera. También gracias a la Fundación Zamora Terán que nos está apoyando con esto, también UNICEF que nos puso todas las piezas juntas aquí. Igual al pueblo de Roatán por apoyarnos siempre en todos estos proyectos que hacemos nosotros para mejora de la calidad de vida de ellos mismos. También quiero dar un muy, muy, muy especial gracias a la corporación municipal que sin ellos no hubiera sido posible sin el apoyo de ellos, sin que ellos compartieran esa visión nuestra de traer una mejor calidad educativa a los niños de las escuelas públicas acá, no fuera posible esto. Y pues no solo es la entrega de 5.500 laptops, sino este es todo un proceso, este es un programa que va a durar seis años. Nosotros ya no vamos ni siquiera vamos a estar en las posiciones en las que estamos ahorita, pero este programa sigue y quien lo va a dar seguimiento es la fundación. Eso es un seguimiento para estar seguro que sea un éxito todo el programa educativo que ellos nos están dando hoy. Con sistema de internet y programación educativa vienen todas estas computadoras, no solo simplemente entregar una computadora. No, no solo es de entregar una computadora, sino ya estamos, ya hemos puesto internet gratis en cuatro centros de los más grandes y todavía estamos gestionando y estamos instalando la última milla de fibra para poner en los demás. Cabe mencionar que este es histórico, ¿verdad? Esta municipalidad, el municipio de Rotán hoy está invirtiendo 50 millones de lempiras en este programa. Estamos apostando fuerte en el futuro de estos niños en educarlos. Nosotros, yo creo que el municipio de Rotán está viendo una inversión pública a nivel del gobierno local sin precedentes. Nunca se había visto tanta inversión aquí de parte del gobierno local. Pero ¿de qué sirve hacer esto? ¿De qué sirve mejorar toda la infraestructura de este municipio y no mejorar la calidad de educación? Nosotros necesitamos invertir en estos niños para que el día de mañana ellos sean los profesionales que toman las riendas de las oportunidades que estamos generando aquí ahorita. Y quién sabe, aquí entre todos estos 5 mil y algo niños aquí están los futuros líderes de este municipio, de este país posiblemente. Pero sí, es muy importante mencionar, ¿verdad? Esto no es que esté gratis a la municipalidad. La municipalidad está invirtiendo 50 millones de lempiras hoy, hoy en día, 50 millones de lempiras en este proyecto. Muy bien. Con 50 millones de lempiras directamente de fondo de la alcaldía municipal se está realizando.